Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni para dar Me va a soñar, me voy a amar El río pasó en silencio Mi cuerpo mataba con piedad Quiero ganar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mil lados sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mil lados sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Ok sure, hop estos libros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina